Uganda, la perla de África. Una gema interior llena de vida y naturaleza salvaje. Aquí los gorilas de la montaña cuidan a sus crías. Y los elefantes lamen sal de las paredes de cuevas. Grandes montañas, cráteres volcánicos y el colosal lago Victoria retan a todo el que se atreva a entrar en la Uganda salvaje. Wild Uganda. El tesoro natural más famoso de Uganda, el Parque Nacional de la Selva Impenetrable de Bugundi, está en la parte suroeste del país. Es pequeño, poco más de 300 kilómetros cuadrados, pero es el hogar de algunos habitantes impresionantes. Gorilas de montaña. Este macho adulto se llama Mukisa. Bugundi acoge a unos 400 gorilas de montaña, prácticamente la mitad de la población mundial. La otra mitad vive cerca, en las montañas Viranga de Ruanda y el Congo. Mukisa es la jefa de un grupo de 10 gorilas. 6 hembras adultas, un macho subadulto, 2 hembras jóvenes y 2 bebés. Tuiki dio a luz hace dos meses. La atención del grupo se centra en su nuevo bebé, Nikobara. Los gorilas y los humanos tienen el 98% de sus genes en común. Y claramente el amor de una madre por su bebé es parte de nuestra herencia conjunta. Nikobara dependerá de su madre hasta que tenga 6 años. Tuiki y su bebé son miembros de la manada Kiagurilo. Originalmente eran 19 animales. La manada se dividió y nueve dejaron el territorio con Mukisa como líder. La historia de la familia está bien documentada. Los científicos del Instituto Max Planck de Leipzig lo se llevan estudiando desde 1998. Este valle de ensueño es un lugar popular para comer. Ha atraído a otra manada de gorilas, los vitucura. También son parte del proyecto de investigación del Instituto Max Planck. La manada vitucura está dirigida por una espalda plateada enorme llamado Mugisa. Los espalda plateada pueden comer más de 31 kilogramos, mientras que las hembras comen más de 18 kilos. El grupo se pasa hasta 6 horas al día comiendo. La vida es tranquila y los conflictos con las manadas de gorilas vecinas son escasos, aunque sus territorios se solapen. Mugisa es un gigante amable y a menudo pasa horas jugando con los pequeños de su manada. Los gorilas pueden pasarse la mitad del día relajándose, cuando superan la curiosidad juvenil. Hay 13 gorilas en la manada vitucura. Este joven macho se llama Naguru. Tiene dos años. Mugisa es el mayor de la manada vitucura. Se calcula que en Mugisa, de la espalda plateada, tiene 18 años. Rakumo es el mayor de la manada. Es posible que esté cerca de los 30 y fue seguramente la espalda plateada y fue seguramente la espalda plateada dominante en el pasado. Actualmente vive en paz en las afueras del grupo. Una hembra joven gatea por su panza y recibe una amable lección de cómo golpearse el pecho. Aprende rápido, aunque golpearse el pecho es común en los machos. Los gorilas de montaña tienen un estilo de vida envidiable. Largas siestas seguidas de grandes festines seguidos de largas siestas. Es prácticamente todo lo que hacen los gorilas. Pero cuando se trata de comida, las manadas de gorila tienen diferentes estilos. Los biguindi escalarán árboles buscando un bocado. La manada entera trepa hasta 30 metros para alimentarse de fruta madura en las copas de los árboles. El gran espalda plateada tiene que romper ramas para alcanzar la fruta más alejada. Aunque los gorilas jóvenes son un poco torpes, escalan los altos árboles y comen fruta directamente de las ramas. Escalar árboles para coger comida es algo arriesgado, pero la recompensa vale la pena. La fruta es mucho más nutritiva que la dieta usual de hojas. Los gorilas se han enfrentado a peligros mayores que frágiles ramas. En los años 80, la caza furtiva casi lleva a la extinción de estos primates. Sobrevivieron gracias a los refugios como biguindi y su número está aumentando. Desde el espacio es fácil situar Uganda. Está entre el lago Victoria en el sureste y las montañas del Valle del Rif en el oeste. El Parque Nacional Reina Isabel está al pie de la montaña. Es una rica mezcla de lagos, ríos, bosques y llanuras. El río Isasa forma la frontera con la República Democrática del Congo. Viejos elefantes macho se reúnen a veces en los bosques y la sabana a lo largo del Isasa. Algunos deben tener 40 o incluso 50 años. Estos veteranos grises que se llegó a pensar que eran solitarios a veces se reúnen. Y no están solos en esta esquina recóndita del parque. Es el hogar de animales elusivos como el hiloquero. El hiloquero es el jabalí más grande del mundo y puede llegar a pesar más de 225 kilos. Les encanta la humedad y evitan recibir demasiado sol, así que los bosques del Parque Nacional Reina Isabel son un hogar ideal. El ecuador está a pocos kilómetros. Las frecuentes lluvias tropicales mantienen el paisaje frondoso y proporcionan alimento para miles de animales. ¡Gracias! La pradera del parque es el hogar de grandes manadas de búfalos. El intenso calor del mediodía lleva a los búfalos a abrevaderos. El co-bugandés supera en número a los búfalos. Las hembras y sus crías deambulan juntas por las llanuras en grandes grupos. Los machos suelen llevar vidas solitarias. Pero durante la estación de celo no. Cada ciervo defiende una pequeña parte de hierba para impresionar y con un poco de suerte atraer a las hembras. La actuación recuerda un ritual de baile con luchas falsas y pasos complicados. El cortejo inevitablemente lleva al apareamiento. Vale, quizá esta vez no, pero en algún momento. hay cientos de miles de co-bugandeses en el parque. Ahora está lleno de crías de animales dando sus primeros pasos inseguros. Jóvenes e inocentes son víctimas posibles de ejércitos de cazadores incansables. Las hienas moteadas suelen cazar y matar por la noche. A media luz antes del amanecer las hienas terminan su comida. Los buitres son los primeros en llegar a la presa. Solo quedan bocados y pedazos de carne. Las hienas mastican y comen hasta los huesos de sus presas. Los antílopes observan pero mantienen la distancia con las hienas. Este ciervo fue víctima de una hiena solitaria. Pronto se le unen los buitres. Los buitres evitan bien las poderosas mandíbulas de las hienas. Los buitres siempre ganan en este juego de paciencia porque saben que tarde o temprano la hiena estará llena. La hiena intenta esconder el cuerpo en los arbustos. Los buitres esperan. Saben que la hiena acabará rindiéndose. La hiena ha tenido suficiente. Los buitres han ganado la batalla. El co-bugandés disfruta de un momento de paz y tranquilidad al sol de mediodía. Como las hienas los leones pasan el día descansando y durmiendo. Este macho cansado ha elegido un árbol candelabro para la siesta de la tarde. Estos distintivos árboles son miembros gigantes de la familia Euforbiaceae. El látex lechoso que producen es tóxico pero a la leona no parece importarle. Estos árboles observan a las manadas de antílopes. Están nerviosos. Deben saber que están siendo observados. Anochecer. La hora de caza de esta leona. Pero usar depredador no significa que la vida sea fácil. El ciervo ha escapado y se mantiene cerca burlándose de la leona con una demostración de lo fuerte que es. El mensaje está claro. Ni te molestes en volver a intentarlo. de la leona. Guau. No. 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 Los elefantes en el Parque Nacional Reina Isabel se reúnen donde haya árboles y arbustos que den comida. Los elefantes se vieron diezmados por la caza furtiva. Pero en los últimos 20 años la población ha estado aumentando. La manada está dirigida por un elefante hembra dominante. La ayudan sus familiares hembra. Toda la manada se ocupa de los pequeños. Todos, excepto los jóvenes machos, que en vez de ayudar, prefieren divertirse. Y empiezan desde muy pequeños. Cuando los machos se hacen mayores, los juegos se vuelven más serios. Las peleas ya no son exuberancia juvenil. Los machos tienen que definir quién es el dominante. Otros animales cercanos son igual de sociales, pero son más pequeños y viven en madrigueras. La mangosta rayada divide en su tiempo entre docenas de madrigueras diferentes. El día empieza con una limpieza comunitaria. Mantiene la higiene y refuerza los lazos entre los animales. Los científicos han estado dos décadas estudiando el comportamiento social de estas mangostas rayadas. Después de su rutina de limpieza, las mangostas salen a buscar comida. Cerca, un varano busca el desayuno. Estos grandes reptiles pueden entrar en las madrigueras de las mangostas y comerse a los bebés. Pero no se atreven a atacar a los adultos. Las mangostas viven principalmente de escarabajos, cien pies y otros bichos. Las hormigas voladoras son un premio particular, pero solo aparecen en la estación de lluvias. Recientemente, los científicos observaron un comportamiento inusual. Las mangostas desarrollaron una relación con los zacóqueros que viven por el Parque Nacional Reina Isabel. Los facóqueros se quedan quietos mientras las mangostas revisan su piel y pelo, buscando parásitos para comer. Este tipo de aseo es bastante común en la naturaleza. Pero entre dos especies de mamíferos, no primates, son pioneros. El cerco piteco de cuello blanco se encarga de una tarea ancestral en los bosques del monte Elgón. Cerca, huellas de elefantes agujerean las laderas. El monte Elgón es el volcán extinto más antiguo del este de África. Tiene al menos 24 millones de años. Las huellas llevan a la entrada de una cueva. Hay extrañas marcas en la pared. Arañazos profundos que en algunas partes llegan hasta el techo de la cueva. Aún más adentro, en la cueva, hay algo estremecedor. La calavera de un elefante. ¿Cómo terminó aquí el elefante? Por la tarde, las elefantas y sus crías atraviesan la densa maleza. Van con cautela, ya que han tenido algunos encontronazos con cazadores furtivos. Cuando llega la noche, las elefantas acaban su viaje. Ahora hacen falta cámaras infrarrojas. En el bosque, cerca de la entrada de la cueva, el murmullo de elefantes que se acercan. En la entrada de la cueva, está claro que al menos una docena de elefantes han hecho el viaje hasta aquí. Entran en la cueva uno tras otro. Todas son hembras. Algunas embarazadas, otras se han traído a sus crías. La elefanta al frente empieza a rascar el techo con sus colmillos. Solo podemos ver esto por la cámara infrarroja. El pequeño está en completa oscuridad y seguía utilizando la trompa. Las elefantas rascan la tierra salada de las paredes y recogen los depósitos ricos en minerales en la boca. Estudios detallados han examinado el valor nutricional de las paredes de la cueva, mostrando la importancia de los minerales para los elefantes. La sal es una parte esencial de su dieta. Aspiran las paredes recogiendo hasta el último grano de sal. Los elefantes han visitado las cuevas durante siglos, posiblemente miles de años. Con el tiempo, han agrandado las cuevas excavando más y más en la montaña. A la una de la mañana, como si respondieran a alguna señal silenciosa, las elefantas dejan de trabajar y se van de la cueva en formación. La ruta hasta la cueva y el rascar de las paredes han pasado de generación en generación. Una tradición que sólo existe aquí, en el monte Elgon. El lago Victoria, el lago más grande de África, está entre el monte Elgon y las montañas Ruensori, en el oeste. Casi la mitad del lago está en Uganda. Durante una luna llena, miles de millones de mosquitos que no pican forman columnas sobre el lago. En la estación de lluvias, las larvas se desarrollan bajo el agua. Al anochecer, salen las moscas, vuelan y se reúnen en nubes gigantes. Los mosquitos macho bailarines suben y bajan en el aire y mientras tanto hacen un sonido que atrae a las hembras. El lago Victoria adquirió fama en el siglo XIX, cuando se descubrió que era la fuente del Nilo. El Nilo Blanco se lanza a la vida desde el extremo noroeste del lago como una corriente salvaje y tumultuosa. A pesar de la construcción de centrales eléctricas y presas, el río sigue teniendo una poderosa fuerza. El Nilo pasa por llanuras y baja rápidos hasta que ruge al borde de las cataratas Murchison. De hecho, hay dos cataratas aquí, Ujuru y Murchison. El parque nacional de las cataratas Murchison es la zona de conservación más grande de Uganda y el hogar de una de las mayores poblaciones de cocodrilos del este de África. Las hembras se mueven hacia las orillas del río para poner huevos. Pero deben estar alerta. Hay un ruin ladrón entre ellos. Un varano tiene los ojos puestos en los huevos de cocodrilo enterrados en la arena. Destapar los huevos supone mucho excavar y el varano podría ser descubierto en cualquier momento. Sin embargo, tiene una ventaja. En tierra es mucho más rápido y ágil que el pesado cocodrilo. Escavar justo al lado del cocodrilo es pedir guerra. El varano busca un lugar escondido para esperar. Finalmente, el calor del sol obligará a los cocodrilos a volver al agua y el juego volverá a empezar. En el parque viven miles de hipopótamos. Pueden pesar hasta tres toneladas y defienden de forma agresiva a sus crías contra cualquier posible amenaza. A mediados del siglo pasado había millones de hipopótamos en África. Ahora, bajo una amenaza en aumento, el Parque Nacional de las Cataratas Murchison es un refugio vitalmente importante. Es mediodía y los sedientos elefantes llegan a las orillas del Nilo. Los hipopótamos obviamente no aprecian la compañía de otros paquidermos y buscan un lugar más tranquilo. El Nilo atrae a una gran variedad de pájaros. grandes números de ralladores africanos migran aquí para comer su ración de pececillos. ¡Gracias! 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 La mitad inferior del pico del pájaro es bastante más larga que la superior. Su forma de cuchara lo convierte en la herramienta perfecta para recoger la comida. Cerca del Nilo se encuentra el Parque Nacional de Kibale, una gran zona virgen de bosque tropical. Estos son los habitantes más famosos de Kibale, los chimpancés. Estos particulares chimpancés viven en la región engogo del parque. Esta manada tiene unos 200 miembros, convirtiéndola en la mayor jamás vista. En 25 años de investigación, los científicos han aprendido mucho sobre esta manada. Estas higueras gigantes son una de las riquezas de engogo. Conocidos como ficus mucuso, puede que sean la razón de que haya tantos chimpancés y estén tan sanos. Los chimpancés están felices en las copas de grandes higueras, donde a veces se aparean y duermen. A diferencia de otras zonas, la fruta y las nueces están disponibles todo el año en engogo. La abundancia de comida podría explicar el tamaño excepcional de este grupo. Los biólogos han afirmado que los miembros de la manada están muy sanos. La edad media de los animales es de 33 años, mientras que grupos cercanos tienen una edad media de 20. Su descendencia vive a costa de otros. El grupo se implica en una expansión territorial agresiva, frecuentemente echando a sus vecinos de los árboles frutales y del territorio. Cuando las hembras ovulan, desarrollan una inflamación en el trasero. Durante las dos semanas que son fértiles, se aparean con diversos machos de la manada. Los científicos han descubierto que en engogo, el apareamiento no es necesariamente un tema de estatus social. Para aparearse, un chimpancé solo tiene que estar en el lugar adecuado, en el momento correcto. Como norma, los chimpancés construyen nidos como este para dormir por la noche. Sin embargo, pueden ejercer doble servicio y utilizarse para la siesta de la tarde. El aseo mutuo mejora las relaciones sociales e informa a los científicos sobre qué chimpancés son amigos. Los chimpancés se pasan gran parte de sus vidas sobre los árboles, pero a veces vuelven al suelo del bosque. Un grupo de machos descansa en el suelo. Coaliciones como esta se suelen mantener durante años, a veces incluso toda la vida. Y en engogo, las hembras establecen alianzas similares. Los chimpancés forman estos grupos para cazar y para ayudarse a aumentar en la jerarquía. El gran macho de la izquierda es conocido como Brown Face. Hace cuatro años adoptó a un bebé huérfano y lo crió como suyo. Con el tiempo, el huérfano se ha hecho más fuerte. Brown Face ha demostrado ser un buen padre. Hay señales de que la mayor comunidad de chimpancés del mundo está a punto de dividirse en diferentes grupos. Según los científicos, estos machos son los líderes de los separatistas. Puede que se acerquen problemas de poder en Kivale, pero la Uganda salvaje seguirá siendo un refugio para los chimpancés y para una gran variedad de la espectacular vida salvaje de África. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!